Antes de comenzar, quiero expresar en nombre de mi grupo el sentimiento de nuestro más hondo pesar y nuestras más sentidas y cordiales condolencias a todos los familiares ya llegados del importantísimo número de víctimas mortales que esta grave pandemia está produciendo en nuestro país. Toda nuestra empatía y sentimientos de proximidad y afecto para todos y cada uno de ellos. También queremos recordar a todos los que en estos momentos luchan con la enfermedad y a sus familiares para desearles mucho ánimo y transmitirles un mensaje de esperanza y de confianza en nuestros extraordinarios servicios sanitarios y en todos y cada uno de los espléndidos profesionales que en su ámbito trabajan y a los que tanto debemos todos los españoles. En primer lugar, señora ministra, permítanme expresar el agradecimiento de mi grupo por asistir a esta comparecencia a petición propia y de los grupos que la hemos solicitado. Para nosotros es una excelente noticia que este acto que hoy realizamos sea uno más de los que permitan que la actividad parlamentaria vaya recuperando progresivamente su normal desarrollo. Como usted sabe, nuestro grupo pugnó denodadamente por conseguir y, de hecho, consiguió contra el criterio de muchos, especialmente de los grupos que respaldan al Gobierno, la reapertura de estas comisiones y necesitamos continuar avanzando en la consolidación de esta normalidad parlamentaria. Gracias también por la exposición de los pormenores de la operación Balmis que nos acaba de ofrecer y que continúa en curso, aunque, como usted ha dicho, también decreciendo en su grado de intensidad porque la pandemia parece que va cediendo, con todas las cautelas, como usted también ha dicho. También quiero expresarle nuestra más sincera felicitación por el brillante desempeño de todos los cometidos asignados a las Fuerzas Armadas durante el desarrollo de la citada operación, que ha constituido, sin lugar a dudas, un motivo de alivio, tranquilidad y esperanza para el conjunto de la sociedad española. Le rogamos que, desde su puesto, transmita a todos los componentes de las mismas nuestros más emotivos sentimientos de gratitud y reconocimiento, así como la más alta consideración sobre su cualificación y, lo que es más importante, sobre su entrega personal y colectiva al servicio de los españoles. En lo que concierne a la gestión global de la crisis por parte del Gobierno, no podemos hacer otra cosa más que manifestar nuestra decepción y no es interés partidista, señora Ministra, no es interés de obtener rédito alguno de la gran desgracia de nuestra nación, de mayor envergadura y de mayor calado que la de cualquier país del mundo con el que nos queramos comparar. Esa expresión de un dolor y de una preocupación sinceros y genuinos. La pésima gestión del Gobierno ha conseguido que España pase la vergüenza a día de hoy de exhibir un triple liderazgo en el número de fallecidos por millón de habitantes, en el más duro confinamiento que amenaza, además, con ser el más largo. Esperamos mañana, ansiosos, conocer el plan de desescalada que va a presentar el presidente del Gobierno. También somos líderes y apuntamos a serlo en una medida importantísima de la destrucción de empleo que va a acompañar a esta crisis. Es obligación de este grupo parlamentario en la oposición ponerlo de manifiesto y expresar su dolor al constatar el itinerario por el que esta crisis nos está llevando. Desde antes del comienzo de la misma, el Gobierno se instaló en una posición defensiva para evitar, a costa de lo que fuera, que esta pandemia fuera a perjudicar la trayectoria de su denominada entonces agenda progresista. No hay más que recordar todos los mensajes que en aquellas fechas se produjeron de descalificación. Los españoles lo recuerdan cuando se ponían en cuestión las seguridades sanitarias en torno al Mobile World Congress o en torno a las celebraciones del 8M y otras concentraciones multitudinarias. Las declaraciones hechas por miembros del Gobierno, por personalidades políticas, por informadores de toda índole en aquellos días que eran descalificadoras del que ponía en cuestión de alguna manera la seguridad sanitaria, resonarán en nuestra memoria colectiva durante muchísimo tiempo. Una vez que la pandemia se desató en su forma más brutal, el Gobierno mantuvo su posición defensiva y, sobre la base de que no hay mejor defensa que un buen ataque, desencadenó una cadena de ataques a la oposición. Hizo oposición a la oposición, culpando del número de fallecidos iniciales que parecía exagerado a los llamados entonces recortes del Partido Popular, la gestión de las residencias e incluso usted, señora ministra, en un momento, supongo que de agobio por cómo iba desarrollándose las cosas, dijo que la oposición debería imitar la conducta de las Fuerzas Armadas obedeciendo al Gobierno y no cuestionando nada. También, por último, se trató de incluir a la oposición en una mesa extraparlamentaria de los llamados nuevos pactos de la Moncloa so pena de ser excluidos ni más ni menos que del futuro de la reconstrucción de España. En esta dinámica de tildar como desleal cualquier crítica honesta a lo que por el Gobierno se hiciese, por nefastos que fuesen los resultados de las acciones, el Gobierno se instaló en una dinámica de decir que todo lo que era bueno para el Gobierno era bueno para España y todo lo que era malo era malo para España. Y así llevaron ustedes ejemplares servidores públicos, como el general Santiago, jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, a cometer el error de dictar órdenes para las comandancias tendentes a preservar no la buena imagen del Estado, sino la buena imagen del Gobierno con el consiguiente escándalo en la sociedad española. También se produjeron durante este periodo algunas afirmaciones escandalosas por parte de miembros del Gobierno, como el señor vicepresidente Segundo, que aprovechó estas circunstancias para cuestionar públicamente la conveniencia de mantener a España como una monarquía parlamentaria, o puso en duda recientemente la imparcialidad de nuestros tribunales en referencia a la condena de la señora Serra. Como miembro del Gobierno y también como magistrada, me gustaría conocer su opinión al respecto de estas dos afirmaciones. También me gustaría conocer su opinión con respecto a que el actual ministro de Consumo, el señor Garzón, mantenga en su página oficial de Twitter una consideración de la OTAN como organización de terrorismo legal, cuando hemos pedido apoyo a la OTAN, como es natural, y nos hemos beneficiado del apoyo de determinados países aliados e incluso de algunos observadores. En lo que concierne al desarrollo de la operación Balmis, ya le he expresado al comienzo mi felicitación, sincera y la de mi grupo, con el ruego de que lo traslade a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Lo hago en esta sala hacia el secretario de Estado y a los dos generales que nos acompañan, al jefe de Estado Mayor de la Defensa y al jefe de mando de operaciones. Con su permiso, les agradezco el esfuerzo realizado y que continúan realizando, pero quiero formularle unas preguntas desde nuestra perspectiva. Con respecto a la colaboración con el Ministerio del Interior, a comienzo de esta crisis se plantearon unas hipotéticas patrullas mixtas o conjuntas con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que nunca se realizaron como tales o que fueron abandonadas al poco de iniciarse, como consecuencia, al parecer, de unas dificultades de coordinación entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Cuerpos de Seguridad del Estado. Algunas asociaciones profesionales de la Guardia Civil ponían de manifiesto que los militares iban por su cuenta y que no seguían los criterios técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Me gustaría que nos lo confirmase o nos lo desmintiese si esto sucedió. Pero nos ha hablado de la célula de coordinación en la Subdirección General de Defensa Civil que establece los criterios a alto nivel, pero da la impresión de que a pequeño nivel ha habido algún desencuentro con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se ha optado por actuar en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero sin mezclarse con ellos. Es decir, en infraestructuras críticas, cobertura de fronteras, pero aquellas famosas patrullas mixtas que al principio iban a controlar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el seguimiento del confinamiento, no sé si plantearon dificultades, pero al parecer es lo que ocurrió. Nos ha ofrecido un balance de contagios, que le agradezco porque en la información precedente que teníamos no disponíamos de él. Me gustaría saber si el estado actual de disponibilidad por parte de las Fuerzas Armadas de material de protección en términos de EPIs, mascarillas, guantes, todo aquello de lo que todo el mundo echa en falta, es suficiente para continuar con el desempeño de sus cometidos. Y también de la ejecución de test que permitan asegurar antes de que se lancen al desempeño de sus cometidos que no son portadores y que no son vectores de propagación de la enfermedad en los sitios en los que trabajen. Por parte de algunas aseguradoras sanitarias, se está concediendo carácter preferente a esos asegurados de las Fuerzas Armadas y de Cuerpos de Seguridad del Estado para realizar test en caso de que presenten alguna sintomatología. Me gustaría saber si el Ministerio de Defensa está en condiciones, al margen de lo que hagan las aseguradoras privadas, de garantizar esa cobertura para la generalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas. Por último, y en relación con la denominada Operación Zendal, que en nuestro conocimiento o ha sido modificada o ha sido cancelada en algunos medios de comunicación, se dijo que se iba a transformar por una operación a petición. Nos gustaría saber cuál es el estado actual. Se habló de que se iba a realizar de paisano. Creemos que es muy importante la realización de los test masivos a la población. Nos parece que las Fuerzas Armadas iban, y hablo en hipótesis, a prestar una colaboración importantísima al Ministerio de Sanidad, para la realización de estos test, pero tengo la impresión de que está cancelada. Me gustaría saber si es así y cuáles han sido las razones. Y para concluir, señora ministra, quiero expresarle una vez más la lealtad de este grupo real para con el Gobierno en el desempeño de sus acciones, siempre y cuando sirvan para aliviar y mejorar de manera eficaz y visible la situación de nuestra nación frente a este descomunal reto. Pero acepten también ustedes, señora ministra, que una democracia no funciona solamente con el Gobierno y con los que comparten su forma de entender la realidad y, sobre todo, las opciones para hacer frente a la misma. La oposición es necesaria, señora ministra. Sus perspectivas, diferentes de las del Gobierno, no son siempre equivocadas, perversas ni persiguen objetivos inconfesables. Tienen, al menos, la misma intención que el Gobierno de ser útiles a los españoles. La descalificación permanente de la oposición, diga lo que diga, simplemente es antidemocrática y, por lo tanto, perjudicial para nuestra nación, señora ministra. Gracias. 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 Gracias.